De la tierra soy hija y el sol es mi padre. Soy la semilla que terminó en una tierra fértil que ahora desconozco. El verde que recubría las montañas que me vieron nacer y que vieron nacer a mis ancestros, ha sido cubierto por una bruma gris y el trinar de las aves ha sido ensordecido por un pájaro gigante de metal. La primavera ha empezado y con ella la tierra ha despertado. La ofrenda hoy y para siempre es la conciencia de razón convertida en planta. Para aquellos que, como la bruma gris, quieran arrebatarnos la tierra, siembran el respeto y nos devuelvan el aire, el agua y la vida que nos han quitado. La ofrenda hoy y para siempre es la conciencia de la tierra. La ofrenda hoy y para siempre es la conciencia de�. La ofrenda hoy y para siempre es una victoria. La ofrenda hoy y para siempre es la conciencia de razón. Gracias.